¿Qué relación tiene usted con los casillas? Tenemos que estar unidos todos. Mantener vivo el nombre de Aurelio. ¡Que respeten al señor de los cielos! Rutilia quiere encerrar a Javier. Están a punto de llevárselos. Ya lo sé, Jaime está ahí porque yo se lo pedí. Así que aguanta callada. Voy a comunicar con la gente de su campaña, con la gente de su partido, para que me permitan continuar con su legado. ¿De qué estás hablando? No, no, Manu, esto es una locura. Es necesario, hija. Y es lo que quiero hacer. ¿Tú? O sea, tú quieres ser gobernadora de Coahuila, eso es lo que tú quieres hacer. Sí, yo. ¿Qué? ¿No me crees capaz? No. Mamá, claro que te creo capaz. Pero no le veo la necesidad, ni menos en este momento. Y yo tengo esa necesidad aquí, bien dentro, hija. ¿Y las necesidades de tus hijas, qué? Yo no sé cuáles sean tus necesidades, hija. No tengo ni idea. Pero esto lo voy a hacer por tu papá. También por ustedes. Ya te lo dije. Mamá, ¿tú quieres que te maten? Claro que no. Pero no tengo miedo, hija. Justamente el valor me viene de haber visto a tu papá asesinado. Y si no me vas a apoyar, entonces no te interpongas. Te lo pido. Porque nada me va a detener, hija. ¿Nada? Mamá. Ya se fueron los periodistas. Escucharon todas las mamás que dijo Terano. Sí, sí, escuchamos. Tranquilos, que sabemos que nada de lo que dijo es verdad. Pero esta mujer, Uzcate, y estaba muy insistente con entrevistar a mi hermana Diana y también dijo que quería sacar un reportaje de mi papá, así que no sé si sospecha algo. Mamá. ¿Qué pasa? No, pues ahora mi mamá tiene metido entre esa hija y esa hija que quiere postularse para la gobernatura. ¿Y mamá? ¿Sí? No, no. ¿Tú me lo acabas de decir? Pero pues yo creo que no se va a poder, ¿no? Mañana son las elecciones, ¿cierto? Si se va a poder, van a posponer las elecciones con la muerte de tu padre. No puedo creer que estemos hablando de esto y que mi papá no esté aquí con nosotros. Jaime. ¿Qué pasó, mi guapa? Tengo malas noticias. No pude hacer nada. Con una fregada. Hasta el mismo Omar habló con el comandante de la Marina Cargo y quién sabe qué tanto le va a haber dicho y se quedaron hablando. ¿Cómo me c... ese güey? Escúchame bien, Jaime. Si no puedo ser por las buenas, va a tener que ser por las malas. Necesito que te das ingenias, que les hagas llegar unas armas. ¿Qué? No, no, no. A ver, Ruth, te volviste loca. ¿Qué te pasa? No sé cómo le vayas a hacer. Pagas lo que tengas que pagar, yo luego te lo devuelvo con creces. Ay, Ruth, en serio, no sé qué tienen tú y Omar que se creen con el derecho de darme órdenes cada vez que se les hincha un... ¿Les pasa? No es fácil ser yo, güey. No, Jaime, yo no te estoy dando ninguna orden. Te estoy dando un consejo. A ti te conviene tener amigos ahí adentro. No vas a ser gobernador. ¿Cuánto puede querer un policía por su arma de reglamento? ¿Mil? ¿20 mil dólares? Eso es más de lo que va a hacer en toda su vida. Ofréceles lo que sea. Está bien, pero me vas a tener que pagar en especie. ¿Te importa? Jaime, ocúpate por ser mi socio. Luego arreglamos tú y yo. ¿Qué puedes, ahorita? Me tengo que ir. El imbécil de Omar va a usar la detención del Rojo y el Javi para hacer todo un circo. No, no, no. Pues yo voy contigo, güey. No, 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 no. Tú quédate aquí. Tienes que ver por mi papá, los colombianos, la seguridad. Y más ahora si nos vamos a tener que ir, ¿no? Yo me encargo de eso. Quédate aquí, Ismael. Necesitamos. Más ahora que no sabemos cómo va a reaccionar el cabo con la muerte de Garañón. Todo bueno, pues. Venga o no venga Terán mañana con su circo mediático. Yo no empiezo a ir de aquí. Creo que lo más conveniente es que consigamos un hotel hasta mañana que se dé el traslado. Yo sí que estoy con las manos atadas, ¿eh? Después de las declaraciones que dio Terán. Y si es verdad que piensa solicitar una investigación en mi contra, pues hasta preso puedo terminar como colaborador de Casillas. Terrible esa acusación en boca del presidente de la República. Pues es que Terán está loco, ¿eh? Esperamos demasiado para dar el golpe a perfecto. Teníamos que haberlo sacado de la presidencia por insania. Sí, pero ahí sigue. Y Regina tiene razón. Vio que tú estaría recabando cualquier información que eche por tierra todo lo que dijo. ¿Sabes qué cuentas con nosotros? Pues Casillas tendría que desmentirlo. Y si no lo haces porque está malo, está muerto. ¿Tú qué piensas, Saldaña? Con Casillas nunca se sabe. ¿No es eso lo que ibas a decir, Saldaña? ¿Alguna razón para meternos con los Ahumada? No tengo ni idea. Entre más investigaba de Casillas como infiltrada, menos sabía quién era. Yo creo que lo mejor es que todos vayamos por un trago. Sabias palabras. La coordineé con un equipo de los nuestros que se quede a vigilar la zona. En cuanto a ti, Bernardo, mañana cuando venga Terán lo más conveniente es que no estés aquí. ¿Pudiste averiguar algo, Comaica? Ni ella ni Carla responden. Eso de tener a Oscar ten y con él es solo para darse credibilidad. Y ella, como buena periodista pescando en ríos revueltos, es lo más seguro que va a ser así y más cuando mañana son las elecciones. Que no les quepa la menor duda. Señor. Gracias. Carla. Gracias, Mayra. Salud, señor presidente. Salud. ¿A poco no le llegué al corazón con mi intervención en el rancho de los Ahumada? Todo lo contrario. Lo que sí es que me gustaría felicitarle por su increíble capacidad para tergiversar las cosas en el último minuto. Su idea de culpar a Castillo de todos sus errores con Casillas en el pasado fue... vomitivo. Fue verdaderamente monstruoso. Pero efectivo. No sé, siento como si se estuviera desnudando frente a mí y pudiera ver quién es realmente y estoy impresionada. Qué bueno que reconozca mi increíble capacidad. Y lo de desnudarme, pues, si quiere, un día convertimos la metáfora en realidad. Un día que me agarre de buenas, que usted esté de suerte. Siempre o, bueno, casi siempre me he caracterizado por elegir muy bien con quién meterme en la cama y usted no es mi tipo. Yo dudo mucho que usted tenga aquí en la deschongue que no sea el aire. ¿Sabe qué? Váyase ahí a hacerle la platiquita a Mayra, ¿sí? Un ratito que necesito tener esta llamada. No me vayamos que la voy a comer. Ay, mire, qué bueno, provechito. ¿No sería más fácil que me textíes y yo ya te regreso la llamada? ¿Qué no ves que tengo el ojo de enemigo encima? Mire, señor presidente, yo estoy en un negocio donde las cosas se tienen que arreglar de una, los problemas se tienen que solucionar de una sin tanto protocolo, sin tanto perendengue. Mire, para hacerle el cuento corto necesito que me diga por dónde van a fallar los radares para poder entrar a México porque voy de regreso de mi tierra. Ay, resulta que ya me agarraste de tu controlador aéreo, no mames. Señor presidente, colabóreme con esto, no me busque el lado amargo. Dame unos minutos para investigar igual este sondeo con el piloto donde instalaron esas madres. Pero que piensas pasar de contrabando a una mercancía al gabacho, digo, acuérdate que eso lleva a su comisión, no embalde, te dejé operando los túneles del Chema. No, y yo le agradezco y eso está funcionando muy bien y usted sabe que tiene mi palabra, más bien le comento a usted que va a haber cambio de gobierno y usted debe dejar gente clave en puestos claves para que usted siga recibiendo su comisión. ¿Me entiende? Do you know? Eso es un atentador, pero ya me estoy encargando de algo de eso, no te preocupes. Perfecto, por eso es que usted sigue siendo mi presidente favorito. Entonces, le recuerdo, cualquier cargamento, cualquiera al hijo que se traiga desde allá de la tierra, usted va a tener su tajada, pero eso sí, le recomiendo los radares, señor presidente, hágale a ver, apúrele. Está bueno, en cuanto me pasen las coordenadas, yo te la voy a saber. Nos vemos. ¿Qué? ¿Qué? Pues que, que más que odiarlo, parece que lo idolatrara como un dios. Un dios. Era mi papá, era lo máximo para mí. Pero usted sí no hizo todo eso para recordarlo así. ¿Esto? Supuesto que no. Mi madre no me dejaba tener absolutamente nada de él, ni hablar de él, ni siquiera pensar en él. Este álbum lo encontré cuando fuimos al gimnasio y me lo traje junto con las otras cosas y cuando lo veo no sé si reír o llorar o ya no sé qué sentir. Oiga, pero si la hizo sufrir tanto en vida, ¿por qué no me parece hacer la idea de que está muerto y ya? Porque la idea de que esté muerto me está matando. estaré loca. Pues... Así me tiene el campeón. El famoso rayo. Me figuro que te llorarán al saberte muerto, ¿no? En paz descanse el famoso rayo. Ah, ¿qué? ¿Todo igual? Aquí estamos al pendiente. Muy bien. Tengo que hablar contigo, Álvaro. ¿Qué tal? Es algo como para que nos dejen a solas. porque yo... No, no, no hace falta. Es algo que va a saberse muy pronto y por todas partes. Ay, Dios. ¿De qué se trata? Es una decisión tomada, Alba. Acabo de hablar con mi hija. Pienso lanzarme como candidata a la gobernatura. Ah, claro. Mañana mismo lo anuncio. Como comprenderás, Alba, al momento de anunciar mis intenciones, pues mi casa no puede estar dándole posada a todo un cárter. Van a tener que irse de aquí mañana mismo. No, o sea, es que mi mamá de verdad se volvió completamente loca. ¿Cómo se le ocurre que se va a lanzar a la gobernatura y cómo chingados va a correr cuando estamos pasando todos por un momento así? Vere, tranquila. Es absurdo. Tranquila, Vere, a todas estas... A ver, en caso de que sí lo llegara a hacer, necesitamos a la gente que apoyaba a papá que le apoye a ella. En la política no hay garantías. Yo creo que debemos seguir resolviendo las cosas unidos como hasta ahora, como vayan viniendo. ¿Tenemos algún avión para ir a rescatar al Javi de Rojo de esa bronca? Simón, ya me ocupo. Tú te vas con Amado. Bueno, mientras llegue el avión yo me voy a hacer cargo de la seguridad aquí. Esos p****** colombianos. no van a entrar a este lugar. Ténlo por hecho. Diana, muéstrame el rancho. Vamos. Pues, no sé, Esther. A mí me da la impresión de que no estás en un momento como para tomar una decisión así. Tal vez si esperas unos días... No, no, no hay necesidad. No tengo la menor duda de lo que quiero hacer y lo quiero hacer ya. Este es el momento. Pero, ¿y la campaña, Esther? ¿Qué? A mí me da miedo por ti. Me cae que te lo estoy diciendo con el corazón en la mano. Yo con el corazón en la mano te pido que se vayan. No. No me cabe la menor duda, sí. Alba, ¿tú ya estás mejor? No creo estarte mandando a la calle en mal estado o de mala manera. No, 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 tú has sido muy amable con nosotros. ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo, Tete? Tan segura como de que soy viuda y que tengo obligaciones con mi difunto esposo y conmigo misma. Nunca he estado más segura de algo en la vida. Y créeme que estaba feliz de verte, de ayudar a mi familia, pero ahora vayan buscando a dónde irse. Isma, yo creo que voy a aprovechar el aventón de tu gente para irme al DF. ¿Qué? ¿Pero por qué, mi jefe? ¿Qué pedo, qué? Don Aurelio está estable dentro de su coma. Vas a tener que hacerte de paciencia. ¿Y no puedes inyectarle algo, no sé, adelantar el proceso para que ya despierte? Y quiero ir a la facultad a sacar algunos libros empaparme de lo que no se debe de hacer, de las complicaciones que pudieran venir después, todo eso. Además, ahí tienes al doctor que se puede encargar de cualquier eventualidad que pueda venir después. No mames, la verdad, si tú lo puedes conseguir y reñas en un chachazo están digitales. Tengo que ir. Tengo que hacer esto. Ya, no le regues, Ismael. Lo que pasa es que quiere irse a ver con su noviecito, ¿no? Igual hasta lo cortas para poderte enredar con mi primo. Tú y yo ya hablamos de eso. Y sí, a eso voy. Así que tienes chance de vêrtelas con él mientras no estoy. Porque ni creas que cuando regrese te voy a dejar el campo libre, güerita. ¿Mejor así? Shh, shh, tranquila, ya. Voy a hacer mi maleta. ¿Y tú qué, cabrón? ¿Vas a decir nada? A ver si controlas a la perra esta, ¿no? Que se ubique en la cadena alimenticia la enfermera. Mira, mi reina, yo sé muy bien cómo muevo mis asuntos y aquí ahora y cómo me pongo cachondo. Así que ahí verás. Luego no me andes diciendo a mí que yo soy el que empiezo. No, no. 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 Gracias por ver el video.